Este domingo por la mañana, un gran incendio afectó al barrio Meix, en el límite de Santiago y Estación Central. Todo comenzó tras la explosión de un cajero automático durante un intento de robo. El fuego se propagó rápidamente, afectando a una galería comercial en la calle Grajales. La explosión generó una enorme nube de humo negro, visible desde varios puntos de la capital. En el lugar, más de 300 bomberos trabajaron arduamente para controlar el siniestro. Además de las llamas, los bomberos se enfrentaron a obstáculos, se encontraron migelitos en la zona, lo que dañó uno de sus vehículos. Afortunadamente, no se reportaron heridos. El incendio está ahora bajo control, pero las autoridades siguen investigando para dar con los responsables del intento de robo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.